Y a pudo rock and roll con ACC estamos volviendo para la entrevista central de este programa y estamos recibiendo a Omar Galeano y a Federico Martínez, bienvenidos a Amos, gracias por venir Muchas gracias por la invitación Tenemos como 4 metros más o menos acá dentro del estudio, pero entraron, eso es lo importante Y hoy tenemos un año más que ayer por lo menos Le tenemos que decir a Omar Galeano feliz cumpleaños Muchas gracias Qué casualidad Los 31 estamos festejando 31 de carrera Bueno, vos todavía jugando, actualmente en Atenas, el líder del Metro, que ayer de hecho ganó Y Federico Martínez, ya no, ¿no? No, ya no ¿Cuándo te retiraste oficialmente? Y hace un par de años en Huelca, en juego el último año Bien, ¿tus inicios fueron en Aguada? No, mis inicios fueron en Liverpool Después jugué parte de las formativas en Cordón y después fui cambiando de equipo a medida que pasaban los años Bien, ¿y es un alejamiento total de las canchas de básquetbol? ¿O tenés, no sé, alguna competencia universitaria, amateur, veteranos? No, alguna cosa, pero mi último año oficial fue ese, ¿no? Fue el de Huelca De Federico Martínez, para los que no lo conocen, basta carrera Llegó a jugar una final de federal, ¿no? Con Aguada Sí, el año que salió campeón Huelca en el cilindro ¿Ahí está? Y este, sí, me acuerdo de eso, fue un cilindro repleto Sí, fue algo realmente, que no lo volví a ver después, ¿no? Jugó ligas uruguayas, una con Truville, por ejemplo, llegando a semifinales, antes que tuviste salida de campeón en el año 2004 Y después, en los últimos años, sobre todo en el metro Jugó mucho tiempo en La Rañaga, jugó en Grunday Jugó en Soriano Y me debo olvidar de varios cuadros, porque pasaste por un montón Y el último, como decías, Huelca Y Omar, que es de salto, empezó en Olimpia, ¿no? Ahí hiciste las primeras armas No, llegué a Montevideo a Aguada, el año que decía Federico de la final Aguada-Huelca Tuve un pasaje por Aguada ahí, en formativa Estaba en el plantel, pero prácticamente no participaba del equipo Y después, sí, ya Olimpia me fichó ahí Y me quedé prácticamente la mayoría de los años jugando en Olimpia Sí, fue casi, es el club casi que de tu carrera Tenés un anillo, se podría decir, del libro uruguaya con Biwa Es verdad, es verdad Ese fue el año del Dream Team, de Leandro Simani Fue el primer campeonato de Biwa, con Leandro, con Martín A mí me tocó ir en el draft de Olimpia, junto con Martín Montes Ahí va Y bueno, estaba Kevin Young, Mark Bord Un lindo cuadro ¿Y el técnico era? Signorel Signorel Y hablando de Dream Team, también jugó contra el Dream Team Porque jugaste contra LeBron James, contra los monstruos Con la selección, contra Estados Unidos Sí, sí, tuve la suerte justo ese año de integrar la selección Y bueno, debe haber sido de los últimos campeonatos de la selección Uno de los más lindos por el lugar donde fue, que fue en Las Vegas Los equipos de las selecciones que estaban La verdad que un lindo recuerdo Y bueno, el haber estado ahí, la verdad que fue una suerte tremenda Me da cosa arrancar por esto Pero ya que tocamos el tema es inevitable Porque ha pasado otro basquetbolista por acá Que habló de ese partido Que no vamos a nombrarlo Porque tenemos que guardar el respeto de Martín Ossimani Que dijo que Hiciste las delicias de los propios Estados Unidos en ese partido Pidiendo que te saquen fotos durante el juego, puede ser Esperando un rebote contra LeBron, ponele, algo así Puede ser, sí Estaba, no recuerdo bien los jugadores Me parece que estaba Kobe a la derecha Y no sé si LeBron o alguno Eran dos Valía la pena En un tiro libre, ¿no? Muy conocidos en un tiro libre Detrás mío, a mis espaldas Era el Banco de Uruguay Y bueno, estaba en un momento de locura De debilidad Sí, me di vuelta al banco Y le hice al delegado de Unión Atlética Estaba ahí en ese momento Le digo, sacame la foto ya La tenés, la cuadraste Sí, no, y bueno Se reía todo el banco Y tenés una jugada de ese partido Que recuerdes, para bien Tipo, le logré robar una pelota O le hice un gol de espaldas a tal No, del partido no Sí, algo así Fueron cuatro puntos los míos Bueno No me los olvido más Pero no, no En general fue un partido Que todos lo tomamos muy Para disfrutarlo Para quedarse con lindas sensaciones Y bueno Estados Unidos desde el primer Desde el arranque Tuvo que pedir minutos En ningún primer cuarto De todo el campeonato Se asustaron Fueron posteos consecutivos Batista Y salida en doble cortina De Mazarino Con triples Entonces Fue un arranque de Uruguay Hasta que ellos Empezaron a cambiar de defensa Y bueno Ahí se terminó el partido Contó Simani en su momento Una anécdota Estamos matando Pero en una bien Estaba muy cómico Que le hiciste un doble A Tyson Chandler Te diste vuelta Mirá este es el banco de Uruguay Como que me lo comí Y bueno Que tiraban chilena No la verdad La verdad El partido Lo tomamos en general Todos O sea Estaban a otro nivel Totalmente Las distancias de ellos Los tiempos de salto En velocidad Era O sea No son comparables A nada Que uno haya visto Entonces Al ser tanta la diferencia La realidad Era que Cada cosa que uno podía hacer Era festejada por todos Y bueno Recuerdo que el enano Martínez Cada vez que tocaba la pelota Era todo el estadio Lo aplaudía Era la mitad Claro Era La mascota del equipo Ver ese contraste Era maravilloso Entonces Todo el estadio Lo incitaban a que anotara A que tomara decisiones Y bueno Entonces Fue disfrute La verdad Para todos Salvo Esteban Y Nicolás Que yo creo que eran Dos de los que estaban A excelente nivel Y que podían Bueno Esteban eso le valió Después ir a jugar No El año previo había estado En Atlanta Ya había estado Antes de eso Entonces Ya ahí lo conocían Creo que él contó una vez Que se acercó Kobe O uno de ellos De los principales Y le dijo Bueno este año Nos volvemos a ver Como que ya lo tenían A la par de Lo veían a la par de ellos Este Y bueno Como te digo Salvo esos dos Tres de repente Jugadores Teníamos que podían Competir con ellos El resto Este Nos sentíamos que era Imposible Eso fue hace 10 años Ya en el 2007 Y yendo al tema En realidad Que nos convocaba Para hoy Que era La BUA La gremial De los basquetbolistas Surveillance asociados En el 2007 Tras 10 años No existía Que era Era un germen ¿Cuándo nació esto? Y La historia De digamos De la asociación Gremial Por decirlo de alguna manera De los basquetbolistas Tiene muchos años Lo único que no se había Digamos No se había Llevado a cabo Como una Asociación formal Este Hasta hace unos años Cuando Este Se obtuvo O se peleó En su momento Por el libre deuda Que fue Una cosa que Hasta ahora Quedó Y fue un avance Grande Este Obtener el libre deuda Permitió que los Que todos los equipos Este Tuvieran que ordenar Sus cuentas Y es un problema Que ahora realmente Creo que no estamos teniendo Este Hay problemas De repente Puntuales Con algunas cosas Pero Este Era común Que las deudas Quedaran años Y años Y años Y años Eso no está pasando Y este Y de repente Lo que sí pasó Era que No sé si iba a disolver Pero sí Dejaba de repente De hacerse tan Conocido De participar tanto Y Aparecía Para problemas puntuales Con algún representante Este Ocasional Este Últimamente Estamos tratando De tener más participación Este Cuando vos me preguntabas Hoy si yo era el presidente O Germán Que era O Omar Que era En realidad Este Estamos todos Al mismo nivel Es 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 Un formalismo Decir que Que alguien es tal cosa Tal otra Porque bueno Cuando sos una asociación civil Alguien tiene que formar Este Algún escalafón Digamos Pero Exactamente Nosotros lo vemos Como que Este Estamos todos Participando De las mismas cosas Y Este Y además Todos tenemos Nuestras actividades Aparte Y El esfuerzo Se nota En cada uno Cuando tiene que colaborar En alguna cosa Entonces lo tomamos Más por ese lado Ambos tienen Ambos tienen Una larga trayectoria Es este uno De los momentos Como Con más actividad Y sobre todo Más interés De los basquetbolistas De participar De este tipo De 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 reclamos Y sobre todo De De formas De presentar Las cosas De asociarse De Digamos Ponerse de acuerdo Reunirse en asamblea Es Este el momento No lo sé Este es un buen momento Quizás Este Ha habido otros También Que tuvieron su pico Este Y lo que nosotros En principio Queríamos Era Ganar un lugar ¿Está? Cosa que eso Creo que se ha empezado A lograr ¿Está? Que Que tener Una Una voz Ya sea De cualquiera De los que estamos En esto Que representa El colectivo En los lugares Donde se van a tomar Algunas decisiones Tener participación ¿Cuáles son esos ámbitos? Porque digo También hay que ganar Un lugar En la prensa Pero me imagino Que lo más importante Para ustedes Debe ser ganarlo Dentro de la federación Y todo se regula Dentro de la federación Y este Ayer por ejemplo Yo participé Junto con técnicos Delegados de clubes Parte de la federación De De Mismo De De la organización De Una primera Digamos Reunión A partir de Cómo deberían Encararse En el futuro Las formativas ¿Está? Cosa que en la historia Nunca pasó Que tuviéramos Los jueces también Van a participar De eso Todos los actores Digamos Poniendo su opinión Porque hay una realidad Que todos la vemos O nosotros La palpamos Y que es parte De lo que nos motivó A hacer todo esto Es que el desarrollo De los jugadores jóvenes Está como trancado Si bien hay muchos Niños jugando No terminan Los que deberían Siendo jugadores O pudiéndose formar De la mejor manera Y hay algunas cosas Que hay que rever O que se pueden hacer Mejor O nosotros creemos Que se pueden hacer De otra manera ¿Cuándo fue Esa formalización? Que se transformaba En la asociación civil Que se transformaba En la asociación civil Hace cuántos años Más o menos Y hace 3 años Te puedo decir Que los trámites De la asociación civil Son eternos Hace más de 3 años Que está eso en trámite Pero bueno Con el trámite Ya se pueden hacer Un montón de cosas Siempre existió La asociación Que no se haga el trámite De hecho Exacto Pero bueno Queríamos formalizarlo Porque para algunas cosas Que nosotros pretendíamos hacer Era necesario Y le daba como más Seriedad al tema Pero de todas maneras Todo esto se puede hacer Por los caminos Que nosotros tomamos O hacerlo formal Y dar el otro paso Que fue lo que quisimos hacer Y es muy difícil Ir a un plantel Uno como referente Omar, por ejemplo Estás en actividad ahora Ir al vestuario de Atenas Y decirle a los jóvenes Capaz que no tienen mucha idea O ganas De pelear por lo suyo Porque capaz que no tienen conciencia De que se arrimen a un gremio De que vayan a reuniones De concientizarlos ¿Es complicado eso? No, mirá Algo que ha pasado últimamente Y más que nada Con lo de Maxi Que fue un poco el detonante De estas últimas reuniones Que se dieron Bastante seguido Es que Fue planteado Por parte de los jóvenes Más que nada Y la Búa A lo largo de los años Ha tenido participación De muchos jugadores Experientes Y algunos jóvenes Se acercaban Pero también Es complicado El tema De siendo Formar un gremio De jugadores Y teniendo en cuenta Que la carrera deportiva De uno Es corta Son 10 años Prácticamente La mayoría Debe jugar 10 años Y intentar formar parte De un gremio Cuando uno sabe Que es poco tiempo Y eso Es difícil Lo que sí Se ha logrado Últimamente Que Ha habido interés De muchos jóvenes Que eso En el pasado Prácticamente No se daba Y a partir De lo de Maxi Sí Todos los planteles Han tenido Un apoyo total Frente a las medidas Y frente a las resoluciones Que se ha tomado Por parte De la Búa Empecemos a Meternos en el problema En el contexto Lo de Maxi Es lo de Maxi Bota Un jugador que estaba Fichado por Colón Que es Sub-23 Pero que no pudo jugar Por temas reglamentarios Explícanos bien Qué sucedió ahí Federico Ahí Sí El tema fue que Puntualmente Maxi hizo una consulta En la federación Acerca de su situación Este En el próximo torneo Y El que interpretó El reglamento Lo interpretó De forma errónea Y le dio un consejo Que fue equivocado Y eso no le permite hoy Jugar ni al metro Ni a la próxima liga ¿Está? Este Es un jugador Que es de Biguá Pero pertenece a Biguá Sí O sea que Ahora si jugaba en Colón Jugaba a préstamo En esa especie de Pase de juveniles Que se dan No Hoy creo que Él ya no está Puntualmente Ese tema No te lo puedo decir Lo que sí te puedo decir Es que Él jugó Hay una regla Que dice Que para poder volver A jugar En un equipo De liga Vos tenés que estar Dos años jugando En el mismo equipo Del metro Y demás Una cantidad de reglas Bastante complejas Que hay Cuidando La pertenencia De los jugadores A los clubes Porque La realidad es que Todo esto Que pase a préstamo Que los años Que si va Que si viene Es porque Los clubes No se quieren Desprender De los jugadores Que forman O que les pertenecen Y la realidad Es que Eso hizo que Todos los jugadores Jóvenes Que estaban En una situación Parecida Se sintieran Bastante identificados Porque alguna vez Le ha pasado A todos Algo parecido A nosotros Te recuerdo Que también Este Y eso Los motivó A reunirse Y a Amarse Y a hablarse Y a raíz De eso Fue que Se dio Toda esta movida Hoy te puedo decir Que la situación De Maxi En el metro Reglamentariamente No va A poder jugar Seguramente Pero si Se encontró Una solución O está cerca De encontrarse Una solución Para que él pueda Jugar en la liga Eso es prácticamente Un hecho Y ellos Lo consiguieron Los jugadores Solamente Organizándose Y este Y hoy Vos ves Las canchas Del metro Y la mayoría Tienen menos De 23 años Y este Y participaban Activamente Y se comprometieron Cosa que Es como un estereotipo De cierta persona Jóven Que tenemos Y no es así Este Realmente Respondieron Y hicieron Lo que tenían Que hacer Y no dudaron La verdad Que a mí Me sorprendieron Este Y está Eso nos da Más ganas Y más ánimo Para seguir Haciendo cosas Este Y está En todo lo que Lo podamos ayudar O darle una mano Vamos a estar ¿Cómo es el mecanismo Mediante el cual Ustedes funcionan? Vos por ejemplo Vas a una reunión Ayer de la federación Y sos la voz Representante De los jugadores ¿Cuáles son Las garantías O a través De qué proceso Vos llevás Esa voz Y no simplemente Una opinión Que tal vez sea muy válida Pero que capaz Que es solo tuya No Y las cosas Se discuten Antes Yo cuando Nosotros Las cosas Que planteamos De hecho Esta reunión Que surge ahora Fue a partir De tres o cuatro Puntos Que planteamos Que creíamos Que había que cambiarlo De forma O que era Tenía que tener Rápida Solución O prestarle Algún tipo de atención A raíz de eso Se generó Toda esta movida Entonces Los puntos nuestros Están bastante claros Y ya te digo Cualquiera de nosotros Que vaya En representación De colectivo Sabe Hasta dónde puede llegar Porque es lo que hablamos Todas las veces Y hay cosas Que son bastante claras Porque son cosas Que se vienen luchando Hace años Y este Y A la que Ya El digamos El ambiente Del básquet O del colectivo Sabe que nosotros Queremos acceder Por ejemplo Que es La posibilidad De los jugadores Tengan libertad De pases Que no sean tan Tan complejas Este tipo de cosas Para Para que sea más fácil Poder seguir jugando Y este Un reclamo anterior Es tratar de bajar La edad De este De que Un jugador Debe pertenecer Obligatoriamente A un equipo Que hoy Es hasta los 24 años Este Eso fue Algo que En su momento También Se planteó Y se negoció Y se pudo bajar Un año Y se negoció Que fuera un salario Un salario mínimo Para poder Mantenerse En el club Y demás Se han obtenido Algunas cosas Este Pero siempre A raíz Del reclamo Colectivo Y con respecto A las formas Digamos Ahora con este Con este tema De Maxi Bota Y en el metro Se detuvo la actividad Incluso por alguna fecha O algún día Este Que devolución Tienen Tanto de la gente Digamos De afuera Como de los dirigentes O los que son parte De esta organización Me imagino Que tal vez No sean las medidas Que le caen Más simpáticas Decir Bueno Hoy no hay ningún jugador Que vaya a salir de la cancha Nunca Nunca es simpático Una medida de ese tipo Este Realmente Lo que Creo que aparte Se Digamos Era algo que nunca había pasado Que fue Que se dio en un punto Y era La idea fue Intentar Tomar una medida Puntual En una fecha No era ni una huelga Ni Un paro Indeterminado Y obviamente Ese tipo de medidas Nunca son simpáticas Pero nos permitieron Tener Más visibilidad Hacer Más legítima Nuestro reclamo Y Y tener Hoy Una discusión Válida Por un punto Que Para la mayoría Creía que estaba perdido Que era Exact Justamente El tema de Maxi Que ahora parece Que puede tener una solución Que Que está No lo queríamos No queríamos dejar tirado A ninguno Porque eso es la cosa Que pasa A veces se relativiza La importancia Que tiene para un jugador Este Un tipo de cosa Esta Porque nadie va al metro A hacerse millonario Este Lo que quieren es jugar Y este Y está Y A raíz de eso Y Teniendo en cuenta Cien pesos Esas sensibilidades Que tratamos De actuar En consecuencias Por ahí Viene la mano Para los jugadores El metro Y la liga Y la ETA También ¿Se debería jugar Todo simultáneo? ¿O cómo debiera ser El calendario Para ustedes? Mirá Nosotros sabemos Que hay Un tema de tiempos En los que Los torneos Deberían ser más largos Eso es lo que nosotros creemos Ambos La liga Y el metro Todos los torneos Deberían ser más largos Este Eso hace que la competencia Mejore ¿Está? Hay una realidad Es que los clubes Del metro Realmente se les hace Difícil tener una competencia Larga Pero al poner todo En el calendario De un año Estás limitado Por el tiempo Del año Eso es real Entonces Una de las formas Que hay De extender los campeonatos Es montándolos Como era antes O parte Porque una solución Que puede haber Por el tema De la exposición Y de la televisión Y de los medios Y demás Es quizá Montar parte De los campeonatos Para que vos puedas tener Un producto Todo el año Digamos Pero también Puedas ganar En competencia Bien Porque Puede pasar También te decía Y va mechado Con el tema De los tres extranjeros Que este sistema Tapa a los jóvenes O no permite Crecer A los jugadores Que tienen menos de 23 Mirá Obviamente Si vos traes Jugadores extranjeros Los vas a traer Para jugar La realidad Es que Indudablemente Le va a quitar Minuto A algún jugador De acá Eso es Matemática pura Pero más allá De eso Si nosotros Partimos De que El desarrollo De los jugadores Jóvenes Está difícil Es complejo Y hay Demasiadas trabas Esto va a ser Seguramente Que Desde el punto De vista nuestro Sea más difícil Para algunos jugadores Poder desarrollarse Quizá otros Lo encuentren Como Como un estímulo Por decirlo De alguna manera Pero va a tener Un impacto grande Y lo que no queremos Es que se tome A la ligera El impacto Que va a tener Eso Mismo En los jugadores Jóvenes Como en los jugadores Que son fichas Que ya están Asentados Como jugadores Profesionales Va a ser Un cambio Importante ¿Y eso Cuán avanzado Tienen ideas Si ya está Por decidirse O todavía Está en discusión Y está en discusión Está en discusión Estamos teniendo Reuniones Seguidas Para tratar De Encontrar Algún camino En el medio Digamos Porque las posiciones Son bien claras Nosotros estamos En contra Y ellos quieren Hacer este experimento Es como un experimento Porque tampoco Tienen bien claro Cuál va a ser resultado Ellos son los clubes Básicamente Ellos son los clubes Que no son nuestros enemigos Vamos a decir Las cosas Como son Son sus empleadores Tampoco les gusta Ese término Para Para referirse A ellos Es real Porque No es exactamente La relación De un empleado Empleador Es como una cosa Diferente Y este Y más en un ámbito Donde de repente Hay jugadores Que si Se desenvuelven De forma Totalmente profesional Y este Y lo hacen De gran manera Y otros Que no Entonces tenemos Realidades tan dispares Dentro del mismo Del mismo campeonato Diría yo De campeonato diferente Que es difícil Este Poner a todos Dentro de una línea De semejanza Para poder tomar Conclusiones ¿El Metro es un torneo Profesional? Omar De hecho Vos estás en Atena Que se puede decir Que es de los más grandes Estructuralmente De los equipos del Metro ¿Es un torneo profesional O semi? No Mirá Me ha tocado Estar en diferentes equipos Y te puedo decir Que ahora Este año En particular En Atenas Tiene El plantel Tiene una dinámica Prácticamente Un plantel de liga Donde la mayoría Entrena En doble horario Van con el profe En musculación En la noche Entrena Prácticamente Todos juntos La parte de cancha Este Pero no Hay diferentes realidades Como dice Federico En la liga También se está dando Últimamente Que hay clubes Que de repente Entrenan solamente De noche Y chocás con la realidad No sé De un hebraica Un malvín Un defensor Truvil Que están Realmente a otro nivel Este Y todo dentro Del mismo torneo Es difícil La realidad De cada club Después que se gana En el lugar deportivo De decirle No, no estás a nivel O no, no podés cumplir Con ciertas cosas Entonces Muchas veces Los clubes Terminan defendiendo Su lugar deportivo Pero Realmente Deportivamente Para el básquet Quizá no es lo ideal Este Todos pensamos Y varias veces Lo hemos charlado Con los dirigentes Lo bien que le hizo Al básquet La liga uruguaya Y que es una lástima Que no se haya podido Mantener en el tiempo Hubieron ciertos errores Entiendo De parte De todo El ambiente De no poder Haber mantenido Eso Que yo creo Que le hizo Mucho bien Previo A la liga uruguaya Yo recuerdo Que eran pocos Los clubes Que entrenaban Dolorarias Y muchos trabajadores O la mayoría Muchos jugadores Tenían su trabajo Particular Y no se dedicaban Plenamente al básquet Hoy eso Sucede En muy pocas ocasiones Son los menos Los que trabajan Y juegan al básquet Entonces Hubo un clic A partir de la liga uruguaya Y después Con el correr De los años Eso se detuvo Que sería importantísimo Volver a retomarlo Bueno Después Ahora vamos a hacer Un cortecito Vamos a haceros Un cuestionario Ya por fuera De lo gremial A ver cuánto Saben de básquetbol Hay un reto Entre ustedes A ver cuánto se conocen Y cuánto saben de básquetbol Pero la música Que va a sonar de fondo La van a elegir Algunos de ustedes Para mí Tiene que ser Jerónimo Porque tuvimos una omisión Que fue no presentarlo A Jerónimo Hijo de Omar ¿Sos? ¿Tenés hermanos? No No O sea Sos el hijo mayor Y el único Sí Muy bien Jerónimo que también Juega al básquetbol Sí En Olimpia Perfecto ¿Y te da los libres Igual que Omar? No, no Me muero Porque sería increíble ¿De dónde sacaste esa técnica? No, no los tiro igual Los tiro mejor Ahí va Pero Omar es muy efectivo Es raro pero efectivo Tiene una competencia Con el padre Constante No Con los años No sé Fue cambiando el tiro Hasta que quedó así Le contaste la vuelta Y después Mirando los porcentajes Rendía Se quedó Puntas de pie Quedar suspendido Dos segundos Ya tenés todo Recontra estudiado Sí, no No tiene un Un tiempo real Pero sí Más que nada Concentración Y estar cómodo Y en el plantel de Mini De Olimpia ¿Qué música se escucha? Me mataste Anuel Bad Bunny No sé Bueno Es algo Yo no entendí No conozco Pero capaz que puede salir ¿Cómo dijiste? Bad Bunny Bad Bunny Bad Bunny sería lo que más se escucha Bad Bunny Yo no sé lo que es ¿Sabes? Contanos un poco Una banda No, un cantante Un solista Ah, bien, bien Ariel el operador lo está buscando A ver si Si lo encuentra Estamos descubriendo A ver si tenemos a Bad Bunny Es un poco la idea también Descubrir No, buenísimo Buenísimo Algo nuevo ¿Sabes cómo? Ah, se escribe Bud Bunny ¿Puede ser? Banny Conejo Banny Conejo Ah, bien, bien Capaz que por ahí Ariel Bud Bunny Algo así Estamos buscando Estamos descubriendo música ¿Y qué tiene Omar? ¿Qué tiene tu hijo de voz Báskevurísticamente? ¿Se parecen a algo? Es increíble Pero la genética Tiene eso No, no Él busca su camino Y bueno Lo importante Que disfrute lo que hace Y la verdad Que uno se pone contento Cuando lo ve Hacer lo que a uno le gusta También Entonces Disfruta del momento De ir a los partidos De acompañarlo a las prácticas La verdad que es lindo ¿Y de qué juega? No, viste que el mini No tienen posiciones definidas Todavía Juegan Todo más o menos En colectivo Se busca jugar de frente al aro Y bueno Él quiere ser alero Él Mucho de pibón No le gusta Pero tiene su altura Respectable para nada Tiene tendencia A ser alto Así que seguramente Algún técnico Le va a decir Anda abajo de lado Y deja de jugar de frente Y acaba de confirmar El pequeño Galeano Que estamos escuchando A Bad Bunny En este momento Bueno Conozcámoslo Que suena un poquito Y ya seguimos Comunicate con nosotros Vía Twitter Con el hashtag PDA Radio Si no me conoces No me señales Ya yo me conozco Tus males Como Héctor El Fadero Yo salgo pa' la calle Con dos mija Normales Sigue tu camino Que sin ti Me va mejor Ahora tengo a otras Que me lo hacen mejor Si antes yo era un Hijo de puta Ahora soy peor Ahora soy peor Ahora soy peor Seguimos Acá por decir algo Esto es Soy peor Así es el nombre Del tema de Bad Bunny Que de donde es Jerónimo Tenés idea Creo que de Puerto Rico Ahí va Por ahí Tiene toda la pinta Bueno Vamos a hacerles El cuestionario A Federico Martínez Y a Omar Galeano A todos los invitados Que vienen Hacemos un cuestionario De cuántos saben Sobre su deporte Ustedes Bascetbolistas De la primera hora Experientes Mucho Con mucha historia En muchos clubes Es un poco antojadizo El cuestionario Igual Bueno Es lo que es Deberían poder responder Estas preguntas Voy a mover la computadora Para que Omar no biche Esta es una sobre el otro A ver cuántos saben Le vamos a preguntar A Federico Cuánto mide Omar Galeano Según Urbasket No es que nosotros Lo hayamos medido Nos basamos en Urbasket Que es la meca De la información 1,98 Incorrecto Urbasket dice 1,99 Pero vamos a Vamos a ver Si por aproximación Se llegó al punto Es que esté más cerca ¿Es real Es 1,99 O? No Yo declaro 1,98 Siempre ¿Declarás 1,98? 1,98 Bien No es válido Y es Urbasket Lamentablemente ¿Y cuánto mide Federico Martínez Según la ficha Urbasket Omar? Sí 1,98 También No Más lejos incluso Es más generoso Urbasket Dice 2,03 Sí 2 metros ¿Vos declarás 2 metros? Sí En el tema de la declaración Es raro Porque está el pelo también Sí Y los campeones Omar ahora de pelo largo Tenés uno más Por lo menos Sí Capaz llevo 2 metros ¿Pero cómo se mide? ¿Se mide desde la cabeza O desde la punta del pelo? De arriba Y viste que los extranjeros También Bueno Es más o menos Lo que uno quiere declarar Yo Quizá no llegue A 1,98 Descalzo Bueno Ganó Federico Martínez Estuvo Sí Punto seguro para él Puntito para él Otra pregunta Número 2 Uno supo jugar en Gómez Y el otro en Aguada Omar jugó en Gómez Federico jugó en Aguada Vamos a ver Cuántos saben Del clásico Que es un partido Imagino que lo habrán vivido Muy especial Nunca jugué En un clásico ¿No tocó jugar contra el Gómez? No ¿A vos contra Aguada? Sí En Liga me tocó En el Metro No Bien La pregunta es ¿Cuándo fue El último clásico? ¿De cuándo data El último clásico? A ver quién arrima más ¿Y diciembre? ¿De qué año? Tirate un día Así podemos dar el premio Para aproximación también Pensamos en la liga pasada Obviamente Sí, sí 2016 Y No Diciembre El 15 de diciembre Te veo orientado Estás pensando en La ronda La ronda Cuando se jugó Yo creo que fue un poco antes Me parece De haber sido por el 5 Por ahí ¿De? ¿Diciembre? Sí Y nuevamente El punto para aproximación Va para Federico Martínez Ahí Ganando el rebote ofensivo Y Haciendo el puntito basura El 28 de noviembre 2016 La fecha 11 De la fase clasificatoria De la última liga Y de acá puede haber un bonus ¿Quién fue el goleador De ese partido? Que ganó Aguada Demian Smith Incorrecto los dos Calvin Warner De Goves Con 30 puntos No hay ni aproximación Ni nada Nada, nada Bueno 2-0 Federico Quedan 3 preguntas Omar Tenés que meter Una remontada histórica De TNF Metro 2010 Nos vamos para atrás En el tiempo Creo que Para soy malísimo Para la fecha Bueno Metro 2010 Creo que Federico jugaba En ese metro Ya ni se acuerda Bueno ¿Qué dos equipos Ascendieron En ese metro? Consiguieron el ascenso A ver ¿Qué tiran? Si están muy perdidos Tiramos una pistita Capurro Capurro y Goves No Capurro y Y No es el metro de Capurro No es el metro de Capurro Creo que es un poquito más nuevo Este Unos años antes El metro Que se definió Con un doble De Matías Lado No es Están muy perdidos No sé No Hay un equipo Voy a decir Los técnicos De los equipos Que ascendieron Uno era el Pato Berstein Y el otro César Soma Waston Correcto El Pato Berstein Dirigía un equipo En el que jugaban Por ejemplo Juntos Cabot Y el Pepo Vidal ¿Qué cuadro es? Nacional No 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 Me está Ah La Reborge Bien Correcto Que le gana a quién A nosotros Ajá Ahí está Me parecía que tenía que acordarse Federico Año en el que Federico jugó en La Rañada Y también jugaste en Urunday La DTA 27 partidos 34 minutos por partido 19.9 O sea 20 puntos por partido Buena campaña de Federico Martínez en La Rañada Y lo que pasa es que ahí jugabas muchos minutos Porque en el metro generalmente jugabas muchos minutos Pero minutos y puntos Porque 20 puntos por partido es una buena campaña Sí En ese momento Además el metro tiene una dinámica diferente Porque al haber un solo extranjero Se juega diferente Y es distinto Sí Y el grande Uruguayo como que Cobra más valor en el metro que en la liga Que si tiene dos extranjeros grandes Capaz jugás menos Sí Bueno ahora con tres Va a ser todo un tema ¿no? Porque hay que ver Qué propuesta hacen los clubes con eso también ¿no? Sí Si traen tres Yankees Son pivot No lo sé Según Uruguasquet Solamente en 2003 tuviste una campaña mejor Porque metiste 20 puntos por partido redondito O sea que Bien Bien Buena campaña Bueno un punto para cada uno Flojos de demora Tuvieron que apelar a las pistas Tres a uno En el acumulado gana Federico Quedan dos preguntas Tenés que empatar Y ir a la larga Omar Federico un amigo Va a firmar el empate La pregunta número cuatro Habla sobre uno de los que también está liderando esto de la UBA junto a ustedes Que es Germán Cortizas Que está muy metido Lo conocerán Tiene una vasta carrera Y la pregunta es ¿A cuántos equipos Que hoy están en el metro Que hoy juegan en este metro 2017 Defendió su carrera Germán Cortizas? Esto es tiripegue ¿no? Arranquemos por un número Jugan muchos Dos Federico dice dos Omar ¿qué dice? No tiene ni idea Tres Y bueno Hay puntos para la aproximación Hay puntos para la mar Porque son cuatro Cuatro ¿verdad? Pero capaz que si los dicen Yo quiero comar Diga los tres que pensó por lo menos A ver No, no No recuerdo ni uno En Aguada Tengo la idea de Aguada Y Wacom Me recuerdo Y en el metro O sea es que no Cuadros que hoy están en el metro ¿no? Cuñón seguro era uno Correcto En Capitol jugó también Correcto El metro lo que tiene Son pasajes cortos de meses Sí Tuvo pasajes cortizas Por Cordón Por Cordón Y por Sallago Es verdad No, Sallago no me acordaba Pero bueno El punto Así Jugando mal Pero Es el mar Estamos ahí Yo dije que iba a haber un empate Tres a dos Y la última de todas A ver Actualidad Según Urubás Que siempre nos referimos ahí Porque está el papel ahí En la biblia ¿Quién es el actual Goleador del metro? En puntos por partido Nacional o extranjero Jugador Global Podemos dar la pista De que es extranjero Que no es una gran pista tampoco Y mi compañero De ser Tony Dandrich Omar va por Dandrich Federico Y si digo el mismo Gano Inteligente La chacrita ¿Para qué sacamos La ventaja? Vamos a decir El de Cordón Que no sé Cómo es el nombre ¿El brasileño De Cordón? Vida No No Es Gerald Simmons De verde y rojo Pero Con 27,5 El segundo El segundo es Dandrich El segundo es Dandrich Con 27,5 ¿Vos le vas a dar el punto a Mar? Y para la aproximación ¿Qué ladrón? Como se entregaron todos los puntos Ahora quiero una última pregunta No es para poder dar chance A la final ¿Se puso 3 a 3 esto? Tenemos que buscar así Como corriendo Hacemos una pregunta Sobre el otro también Para ver Cuántos saben Bueno Federico Martínez Omar Galea ¿No estás verdadero o falso? Bien sencillo ¿Jugó un defensor de Sporting? Falso Jugué ¿Cuándo jugaste? En un draft Cuando al otro año Haber salido campeón Tenía un cuadrazo Siliesky, Capalbo Javier Bueno Esto es como los penales Vos si metés Ganaste Y si errás Hacemos otra ronda 1 y 1 También sobre Federico Martínez Verdadero y falso ¿Jugó? ¿En Nacional? No Federico Muy bien Muy bien Y ganó Omar Increíble De atrás Increíble Increíble Qué turbio fue todo Pero bueno Ganó Fue un poco turbio Igual Te gusta el juego así De las mañas ¿No? No sé Que lo digan los periodistas Claro Uno juega Intenta hacer Lo mejor posible Para ganar Muy bien Bueno Muchas gracias Gracias por estar Felicitaciones Por el buen momento De Atenas Que la verdad Están bárbaros Están para el objetivo Obviamente Imagino Ascender Y salir campeón Las dos cosas Y si Una cosa Lleva a la otra Logramos últimamente Tener un nivel de juego Colectivo Muy bueno Y bueno Creo que ahí Se basó repunte De las últimas fechas Como para estar Prendiditos ahí arriba Un poco lo que apostó El cuerpo técnico De armar un lindo grupo Y bueno Eso no está llevando Al objetivo final Y bastantes jóvenes Del club Que se han potenciado Eso también se nota La química Con el entrenador Que es de la casa Si eso lo hemos hablado Un poco en la interna No ha dado una mano Tremenda A los jugadores del club Atenas En esta generación En particular La de Subiaur Repose Ha invertido En formativas Y lo ha llevado A competir Al exterior Se formó una generación Que se buscaba esto Llegar a primera Con ellos Y bueno Hoy lo están disfrutando El club hizo Un trabajo excelente En formativas A cargo de Martini Y la verdad Son la base El resto Vinimos a rodearlos A ellos Y bueno Tienen su participación Y son protagonistas Así que Se podría decir Que sí Que es un trabajo Que se hizo en el club Y que se han formado A los jugadores Y se está llegando A la meta Que era competir Con un jugador del club Y ahí Dijas que lo vieron Un partido Creo que fue Con Tastocolmo Que es un base Que tiene 15 años Puede ser O 16 Es muy chiquito Pero anda muy bien No, no Tiene Unas características Bárbaras Ha integrado Selecciones Uruguaya Luciano Planels ¿Qué edad tiene? ¿15? 15 Y la verdad Que entrar a la cancha A jugar en Atenas De visitante Con las hinchadas Todo Y el chiquilín entra Lo ves muy maduro A la hora de hablar Dentro del grupo Es uno más Y no lo ves para nada De 15 años Toma decisiones Ayer en un momento Del partido Entró Y había que tirarla La rotaron Llegó a él La tiraba No tenía problema Y se definió bandeja Arriba Contra 25 Con la hinchada De 25 de fondo La de Atenas Del otro lado ¿Es el hijo de Daniel? No, no lo conozco al padre Pero sí El padre Es muy Ahí de club Y toda la familia Lo conocí cuando Yo jugué En Atenas Él era un bebé Mirá que increíble Entraba a la cancha Estamos viejos Con una pelota Ya ha picado bien Te digo Vos Federico ¿Estás picando en la pelota En algún lado Despuntando el vicio En algo Amater Estoy ahora Entrenando En Xale Que me invitaron A entrenar Pero no No estoy Jugando Desde Welcome Xale que se prepara Para la DTA La tercera Y podría caber La chance De que vuelvas ahí O Y mirá Ahora estoy entrenando Va a mantenerte Hoy me duele todo Te puedo decir Y bueno Nada más que eso No sé Pero hay piso flotante Por lo menos Está re linda la cancha No es común Para DTA No la verdad Que una cosa Que hay que reconocer Es que si hace 10 años Me decían Que la mayoría De las canchas del metro Iban a tener piso flotante No lo creía Y este Hicieron todo el vestuario nuevo O el vestuario locatario El locatario nomás Pero Hicieron un vestuario Espectacular La cancha Es El escenario en sí Es como cualquier otra cancha De cualquier lado Y este Esas cosas Han evolucionado Se ha dado un paso grande Con eso Y este Y la verdad Que es un gusto Que se pueda Desarrollar el juego De esa manera Federico Mar Suerte en todo lo que venga En los reclamos De la búa Sobre todo Y bueno Muchas gracias por haber estado acá No, gracias a ustedes Y feliz cumpleaños nuevamente Que termine el día Muchas gracias Ya seguimos Ahora tengo a otras Que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta Ahora soy peor Ahora soy peor Y feliz cumpleaños nuevamente Y feliz cumpleaños nuevamente